Bien, pues el día de hoy tengo el gran honor de tener a Alejandro Gutiérrez de Velasco, que él es médico psiquiatra y además es director de operaciones, director médico de la clínica Encefálic, justamente dedicada a las neurociencias y específicamente a la salud mental. Y el día de hoy lo invité para que nos platique de las consecuencias que tiene esta pandemia en nuestra salud mental y qué podemos hacer para protegernos. ¿Cómo estás, Alex? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias, Marco. Siempre gusto compartir y estar aquí haciendo esto que gracias a lo que estamos viviendo hemos podido sacar a la luz y un poco más dentro del panorama sombrío. Ahora estamos hablando de este tipo de cosas. Por supuesto. No, me imagino que ahorita justo has de tener bastante, bastante que hacer, Alex, considerando que todos estamos aislados en nuestras casas, nadie puede salir, todos estamos angustiados con el coronavirus. Entonces, ¿qué consecuencias tiene el hecho de este tipo de pandemias y este tipo de aislamiento sobre nuestra salud mental? Sí, como seres humanos somos gregarios, ¿no? A los seres humanos nos encanta estar rodeados de otros seres humanos. A la gran mayoría habrá algunos que no tanto, pero a la mayoría nos gusta esta situación de convivir con más personas. Incluso sabemos que el hecho de tener contacto con otras personas en el día a día es un factor protector para ciertas enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Alzheimer y también para la depresión y la ansiedad, ¿no? Entonces, a mayor contacto con otras personas, mayor felicidad. También hace algunos años vi por primera vez una plática en el canal de TED Talks y habían seguido a un grupo de personas durante más de 60 años y alguna de las preguntas que se hacía este estudio que se llevó a cabo en Boston, muy interesante, era qué era lo que determinaba la felicidad y no era las personas que habían logrado a lo largo de su vida mayor estatus socioeconómico, mayor impacto económico o político, nada de eso, sino aquellas personas que llegaban a tener mejores relaciones interpersonales, de amistad, de pareja, que tenían ahora sí que grupos sociales mucho más fuertes. Entonces, sabemos que el contacto social es una clave muy importante para la felicidad y una clave muy importante para que nuestro cerebro siga funcionando bien. Y el hecho de aislarnos, el hecho de perder, esto que nos hace también vibrar como humanos, ¿no? Dejar de ir a lugares como conciertos, como estadios, eventos, a las iglesias, hace que también tengamos una especie de duelo. Esto es una pérdida, ¿no? Claro, por supuesto. Entonces, esto está teniendo un impacto muy importante sobre cómo nos sentimos afectivamente y entonces empezamos a ocupar también el tiempo que utilizamos para estar con otras personas para darle rienda a todos nuestros pensamientos negativos. Claro, por supuesto. Que, bueno, pues se suma entonces a perder el beneficio de estar con otras personas y además le agregamos a estar con nosotros mismos a veces haciéndonos daño con nuestros pensamientos, ¿no? Claro, por supuesto. Y me imagino, Alex, que esto puede llevarnos a sentir ansiedad, depresión, no sé qué otros síntomas se puedan manifestar frecuentemente con este tipo de aislamiento y de estrés. Sí, principalmente ansiedad y depresión. El estrés, además, toda la información que estamos recibiendo hoy día hace que estemos prácticamente sobreactivados todo el tiempo, ¿no? Tenemos una estructura en el cerebro que se llama la amígdala cerebral. La amígdala cerebral se activa cuando estamos en situaciones de peligro, ¿no? Y ahora que estamos recibiendo todo el tiempo información, información negativa, pues podemos volvernos, ahora sí que presos o prisioneros de nuestra amígdala cerebral que está activada todo el tiempo, ¿no? Mandándonos información negativa, miedo, estrés, angustia. Claro, correcto. Y, por ejemplo, también imagino que no afectará igual a todas las personas. Mencionabas hace rato que hay personas que a lo mejor son menos sociales que otras, que hay otras que necesitan más contacto social o salir más. ¿Cómo puede la personalidad y, digamos, incluso la mentalidad de cada persona afectar cómo lidiamos con este tipo de pandemias y situaciones? Sí, definitivamente todos afrontamos distinto la situación, ¿no? Creo que hay varios factores, pero las personas que rápido pueden estructurarse, no importa el contexto, que rápido dicen, bueno, ¿qué puedo yo hacer para estar bajo control? E intento seguir como un ritmo de mi día a día, llevar una rutina, a pesar de que esté en casa. Sí, claro. Tienen más probabilidades de que les vaya bien. Pero hay personas que les cuesta mucho trabajo, ¿no? Pierden su rutina, el ABCD de su día a día, y les cuesta mucho trabajo en casa, entrar en control de una rutina o de llevar una estructura, y estas personas rápidos se sienten desbordadas, ¿no? Claro. Empiezan a cambiar sus ciclos de sueño, de vigilia, empiezan a cambiar sus hábitos alimenticios, dejan de programarse las actividades que normalmente hacían sentirlos más con control y se empiezan a sentir en descontrol. Y claro que, por supuesto, también hay personas más susceptibles a padecer algún problema de salud mental con toda esta sobreactivación del estrés, que son aquellas personas que ya en el pasado han tenido algún episodio de ansiedad o han tenido algún episodio de depresión. No se digan ahora las personas que tienen trastorno obsesivo compulsivo, con este tema de lavado frecuente de manos. Claro, por supuesto. Es algo reactivo, y lo estamos viendo como se está reactivando, entonces sus ideas obsesivas y sus conductas compulsivas con este tipo de situaciones. Claro, definitivamente, definitivamente. Alex, por lo que me cuentas, entonces, además de todo el impacto que hay en la salud mental, ¿tiene también un impacto sobre la salud física en el sentido de que las personas pueden, por lo que comentábamos, a lo mejor tener malos hábitos alimenticios, subir de peso, tener malos hábitos de higiene del sueño, y entonces tal vez tener insomnio o cambios importantes en ciclos circadianos? ¿Esto es frecuente? Sí, sí, estoy percibiendo, por lo que he visto, lo que he escuchado, lo que he leído, que la gran mayoría han empezado, sobre todo al principio de este arranque, las primeras dos semanas, tres semanas. Sí. Como estás desestructurado y no sabes hacia dónde vas, no sabes cuánto tiempo va a durar. Claro, correcto. Esta zozobra hace que no pongas justamente una estructura y empiezas a hacer las cosas que van a hacer que en mayo, o no sé, el día que regresemos a nuestro funcionamiento normal, pues pongamos una estructura, ¿no? Entonces, las personas empezaron a beber más alcohol de lo que normalmente beben. Correcto. Que ha sido un tema muy recurrente. Se está consumiendo mucho alcohol, ¿no? Claro. Se está consumiendo muchas horas en las pantallas. El sueño, te digo, se está dejando el sueño a un lado, y el sueño yo diría que es el factor más importante, no solo para mantener la sanidad y el juicio mental, sino también con respecto al sistema inmunológico. Claro. Sabemos que un sueño deficiente, pues impacta de forma muy importante sobre el sistema inmunológico. Por supuesto, por supuesto. Es tan importante dormir bien como lavarse las manos. Claro. Sí, definitivamente estamos viendo estas dos, primeras dos, tres semanas que llevamos, pues como ha habido mucha desestructura y estamos cayendo entonces en estos malos hábitos, ¿no? Claro. Sí, como tú dices, muchas conductas compulsivas, muchos consumos de alcohol, que incluso algunos estados y algunos países, no en México todavía en todos lados, pero que pusieron una ley seca para que no se compraba más alcohol, porque incluso me parece que estuvieron aumentando mucho los casos de violencia doméstica. Supongo que esto también tiene que ver con todo lo que está pasando, la ansiedad, que la gente esté desesperada. ¿Qué opinas? Sí, y además se vuelve un problema doble, ¿no? Porque todas estas conductas hacen que la función de tu corteza prefrontal caiga, ¿no? Nuestra corteza prefrontal es nuestro Pepe Grillo, es el que nos dice, oye, detente, no hagas eso, eso no está bien, eso no está mal, no seas impulsivo. Por supuesto. Entonces, el consumo de alcohol, la falta de sueño, la comida rica en azúcares y harinas blancas, hace que decague entonces la función del frontal. Y eso hace entonces que te vuelvas todavía más presa de tu amígdala, ¿no? Claro, claro. Le estás dando vuelo a, además de que la amígdala está sobreactivada, estás quitando la función de Pepe Grillo y estás todavía mucho más preocupado, estás todavía mucho más irritable, con miedo. Eso hace entonces que empiece a haber muchas situaciones, por supuesto, de violencia familiar y demás problemas, ¿no? Entonces, tenemos que fortalecer el frontal, tenemos que empezar a hacer cosas que hagan, y otra vez retomemos la fuerza de nuestro Pepe Grillo, empezar a tomar buenas decisiones. Claro. A la vez, ¿no? Por supuesto. Podríamos decir que estamos un poquito automedicándonos, Alex. Es decir, estás muy ansioso, entonces vamos por el alcohol para relajarnos, para tranquilizar corteza, etcétera. Pero eso, por supuesto, resulta contraproducente por lo que estás mencionando ahorita. Sí, sí, por supuesto. ¿Dirías? Claro, en el momento no puedes relajarte, pero sí, definitivamente, a posteriori, pues ya. Y Alex, por ejemplo, ¿qué podríamos hacer para controlar un poquito esta ansiedad que sienten tantas personas con respecto a esto del coronavirus y a la pandemia? ¿Es bueno estar conectados al celular y estar viendo información? ¿O es mejor desconectarnos? ¿Qué onda con los horarios? Las recomendaciones son fijar un horario para ver noticias. Yo, en particular, más o menos entre las ocho y ocho y media es cuando digo que voy a revisar algunos de los titulares de los principales periódicos y demás, ¿no? El resto del día no voy a consumir nada más de noticias, ni siquiera lo que mandan en los chats lo voy a abrir. Veo, de hecho, cuando mando mensajes y veo que es algo importante de alguien cara a cara, pero de los grupos ahorita estoy evitándolo porque le dan muchas noticias de Chabasura. Entonces, la recomendación es dedíquenle un espacio de tiempo definido que sea parte de su rutina, ¿no? Pero que no sea alguna cosa de estar queriendo ver qué más noticias hay, qué más está pasando en el mundo, cuántos casos nuevos más hay, cuántas muertes más hay, porque entonces eso sí está haciendo que se eleven mucho nuestros niveles de ansiedad, ¿no? Claro, correcto. Esa es la primera recomendación con respecto a las noticias. Por supuesto que para mejorar la ansiedad o para no ser presa a la larga de la ansiedad, la otra recomendación es esto de lo que hablábamos, ¿no? Intenta fijar un calendario y una estructura en tu día a día, metas específicas para estos 30, 40 días que vamos a estar, ¿no? Ponte metas físicamente, o a lo mejor puedes empezar a hacer yoga. Ahora hay muchas aplicaciones, muchas plataformas que están dando clases gratis, o sea, lo puedes hacer en casa. Claro. Puedes hacer un curso, puedes leer un libro, ponte metas que puedas hacer, metas alcanzables en 40 días y en tu día a día intenta decir, voy a levantar, voy a hacer un poco de ejercicio, voy a desayunar, ¿no? Como cierto, digo, no tienes que ser tan estricto con los horarios, pero sí definitivamente darle estructura al día. Claro. Que estés haciendo algo, ¿no? Hay muchas personas que ahorita tienen mucho trabajo de home office, que en sus empresas se puede, pero hay muchas otras que no, en realidad estamos ahí a la deriva. Por supuesto, claro. Y en el tema del sueño, Alex, ya platicamos tú y yo en el pasado un poco de insomnio justamente, pero ¿qué recomendaciones tienes justo para que las personas no pierdan completamente este ciclo circadiano y se mantengan más o menos igual? en cuanto a ejercicio, esto que dices, en cuanto a consumo de sustancias, cuándo sí, a qué horas, etcétera. Claro. Uno es respetar el horario, ¿no? Debe ser lo más importante. Si siempre se han dormido a las 10 de la noche, sigan haciéndolo. O si va a variar aquí, que no varíe más de una hora, ¿no? No empiecen a dormirse a las 2, 3 de la mañana, ¿no? Eso va a alterar mucho su funcionamiento normal y les va a costar después, más adelante, ¿no? Cuando retomar nuestras actividades. Entonces, lo ideal es seguir con nuestros horarios fijos todos los días de sueño. Por la noche, el consumo de alcohol hace que nuestro sueño, pues, no sea adecuado. La estructura y la arquitectura de nuestro sueño no es la idónea. Entonces, aunque con el alcohol a veces podemos conciliar mejor el sueño, pero el sueño no es un sueño reparador. Claro. También ahora, pues, como las personas en la noche están consumiendo mucho, no sé, plataformas como Netflix, como Amazon Prime, etcétera, pues, ese es el momento también donde están a lo mejor consumiendo mayores cantidades de alimento también, ¿no? Entonces, cenar mucho por la noche también va a impactar de forma negativa tus sueños, ¿no? Entonces, hay que empezar a tener un poco de control poco a poco, ¿no? Decir, voy a consumir menos alimentos por la noche, voy a consumir menos alimentos por la noche para que no impacte sobre mis sueños, ¿no? Voy a fijar mis horarios. Entonces, eso creo que definitivamente sería una estrategia súper importante para no caer presa de la ansiedad o de la depresión. Por supuesto. Alex, ahora que mencionas la ansiedad específicamente, ¿qué sugieres para el manejo de esta patología? Ya que la persona está muy ansiosa, por supuesto, cambios estos que nos estás comentando ahorita en las actividades día a día, etcétera. Pero, ¿cuándo ya es necesario contactar a un experto, ver qué más podemos hacer de ayuda, incluso cuándo se tiene que llegar a algún medicamento, si es que hubiera la indicación en algún momento? ¿Qué opinas? Sí, claro. Vamos a ver como distintos panoramas, ¿no? Personas que, a lo mejor, ya previo a esto tenían datos de ansiedad, ¿no? Claro, claro. Que pueden estar preocupada con la excesiva, un miedo, y que podían como funcionar a pesar de ello, ¿no? Pero, sin embargo, que esta tendencia, te digo, a ser un poco más preocupones, a estar un poco más sobreactivados. Y ahora que se viene todo este problema, pues se intensifica en los síntomas. Sí. Y ahora están teniendo problemas para dormir, están constantemente rumiando pensamientos obsesivos o con muchos pensamientos negativos, automáticos, fatalistas, negativos, acerca de la situación, ¿no? Entonces, este tipo de personas que ya llevaban cierto tiempo y que ahora se reactivó mucho la problemática, pues sí son candidatos para, a lo mejor, un abordaje farmacológico, ¿no? Claro, correcto. Pero hay muchos otros de nosotros, creo que la gran mayoría, que previamente no teníamos un tema de, a lo mejor, estrés, como todos, y en este momento, creo que el primer paso es como la sobrecarga de estrés, que hace que te sientas inicialmente, como fatigado, te sientes al borde, estás, pues sí, así, como muy cansado, estás irritable, o sientes que ya no puedes, como, lidiar con los problemas o ya no quieres saber nada. Ese es como el primer paso que te puede llevar hacia, ya la ansiedad o la depresión. Claro. Entonces, cuando estás ahí como sobrecargado, ahí, uno, pues las recomendaciones higiénico-dietéticas y los hábitos, esto que estamos hablando, es lo más importante. Y si no, también, ahí se pueden utilizar, y yo utilizo mucho, ciertos fitofármacos, que son fármacos de origen natural, de plantas y demás, que ayudan a lo mejor adaptarse mejor a la situación. Y que esa sobrecarga de estrés no se convierta más adelante en un tema de ansiedad o de depresión. Por supuesto, correcto. Me imagino que aplica lo mismo para la depresión. Es decir, si antes no tenías una patología, pues entonces ahora necesitarás algo más leve, un poco de psicoterapia, etc. Si desde antes ya presentabas algún cuadro de salud mental un poco más severo, entonces sí requerirá ya más, probablemente un manejo farmacológico, ¿correcto? Claro, claro. Y no se diga personas que ya en el pasado han tenido depresión o ansiedad o que estaban siendo manejadas por depresión y ansiedad y en este momento, pues a lo mejor ya no están sintiéndose bajo control con su tratamiento, pues ahí definitivamente habrá que reajustar dosis o ver qué más se pueda hacer con el tratamiento, ¿no? Claro, correcto. Pero de la gran mayoría de personas que vayan a estar cobrando, sobre todo en la parte del estrés, quizá será más la parte de consejería, algunas, una especie de coaching ahí de cómo hacerle y cómo sobrellevarlo a esto. Correcto. Ok, muy interesante. Alex, una pregunta que a lo mejor pegará cerca de tu corazón, pero ¿qué pueden hacer las personas que durante esta pandemia pues están con pequeños, con hijos? Ahí, ¿cómo se maneja eso? ¿Cómo te ha ido a ti? ¿Cuál es la recomendación que tú das? Lo salimos bien. Fíjate que yo y justamente con mi esposa ha habido varias circunstancias que han sucedido y claro, mi esposa me dice ah, pues tú eres psiquiatra, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Entonces hemos salido bien librados, pero la recomendación número uno es los niños son unas esponjas, ¿no? Los niños escuchan todo y están perfectamente bien enterados de lo que está sucediendo. Entonces creo que hay que tener mucho cuidado con lo que decimos enfrente de ellos con respecto al coronavirus. Saben que está el coronavirus, pero vaya, no hay que llevar tampoco este tipo de noticias tan fatalistas enfrente de ellos. Claro, sí. Ellos también se dan cuenta, ¿no? Si nosotros estamos estresados, si estamos ansiosos, si estamos, por supuesto que ellos también van a estar así, ¿no? Entonces hay que empezar también por nosotros, porque en el momento que nos vean que estamos desbordados, que estamos lavándonos las manos, pues van a hacer lo mismo. Claro, sí. Y eso por un lado, ¿no? Lo que ven de nosotros. Y por otro lado, pues abrir el canal de diálogo con los niños, dependiendo la edad que tengan, pero muy chiquitos, incluso puede ser por medio de dibujo, cómo te sientes en este momento. Yo les digo, pues, esta situación del coronavirus, ¿cómo te está haciendo sentir? Hoy mi hija hizo algunos dibujos y luego nos platicó, ¿no? Y por un lado está triste, por otro lado está contenta, por otro lado está enojada. Sí, claro, por supuesto. Porque no ves a los amigos, no juegas, o porque tienes a los papás, y porque hacemos pijamadas y porque hacemos películas, y pues no, y enojarse de repente. Entonces es importante que ellos también platiquen y externen y que, a ver, están perfectamente bien enterados, ¿no? No necesitamos como que, no voy a hablar con él ni bloquear, al contrario, que se sientan cómodos de hablar, preguntarles, explicarles. Ahora, no sé aquí en México, pero el CDC, ¿sabes qué son los centros de...? De control de enfermedades en Estados Unidos. Sí. Hicieron un material muy padre para niños con 19 recomendaciones. Ok, ok. Era la pena ver. No sé, si la CDC lo haga en distintos idiomas, no solo en indudias, está bien. También, la Organización Mundial de la Salud acaba de sacar algún material de salud. yo creo que sí, si tienen dudas, es importante recurrir a este tipo de organismos que son serios, ¿no? Claro, correcto. La Organización Mundial de la Salud hizo un material muy padre también sobre ciertos mitos, que está padre tocarlo con los niños, ¿no? Es decir, a ver, estos son mitos y realidades de los coronavíos. Claro. Diseñado para niños. Entonces, hablar con ellos, decirles que es normal también sentirse estresados y angustiados. Vamos a empezar a notar cambios también en su conducta, cosas que no hacían, o quizá regresiones, ¿no? Mi hijo, el del medio, que tiene dos años y medio, de repente ha estado robándole el chupón al bebé, ¿no? O sea, su chupón hasta los seis meses en su vida había tocado un chupón y no quería utilizarlo, ¿no? No sé, cosas que podrían hacernos como enojar y decir, eres un niño. A ver, es esperable, es esperable que empiecen ellos a presentar ciertas conductas distintas y no están mal. Es parte también de cómo están viviendo ellos la situación. Alex, hablando de estas conductas distintas y regresiones, imagino que será normal también que los niños presenten tal vez sonambulismo, que mojen la cama, este tipo de cosas también llegan a suceder. Sí, también, también podrá ser esperable. Más lo de que mojen la cama, lo de la enuresis, es un abuso un poco más, menos común vaya, pero sí, definitivamente se pueden presentar a muchas alteraciones del sueño. Correcto. De repente, ya se dormían muy bien en su recámara y ahora están todos en cama de los papás o que se levantan varias veces en la noche que están pasando. Correcto. Y la misma pregunta en cuanto a niños, ¿cuándo deberíamos ya buscar tal vez ayuda profesional para estos pequeñitos? Tal vez desde el principio para que nos guíen en qué hacer y qué no hacer o solamente cuando yo ya vea conductas que me preocupan o en qué momento ya se busca el especialista? Sí, bueno, no soy muy bueno yo con el tema de niños, pero lo que he estado revisando y que he visto de otros colegas, si definitivamente si alguna de las conductas parece demasiado cosas de violencia, cosas de adversidad, yo creo que lo mejor es buscar una asesoría, digo, si son este tipo de conductas como lo de mojar la cama, como lo de irse a la cama, pues ahí yo les digo, es normal, hay que abrir nada a los canales de diálogo, que los niños se sientan escuchados y queridos, pero pues sí, creo que básicamente. Y también me imagino, Alex, por lo que comentabas que los niños son como esponjas que también si nosotros estamos muy ansiosos, pues estamos también contribuyendo para que ellos estén ansiosos y tengan peores conductas y supongo que se puede hacer así un círculo vicioso en el que, bueno, ellos están peor entonces me estresan más a mí y yo más estresado los estreso más a ellos y acabamos en lo que sí es todos, ¿no? Sí, claro, entonces por eso hay que saber elegir las batallas y creo que un tema ahora no solo ha sido estar con los niños sino pues ha tocado hacer la escuela en casa, ¿no? Claro, sí, claro. entonces ahora hay mamás o papás que quieren que hagan las tareas tal cual o quieren que las hagan de cierta forma y nosotros no somos profesores, no sabemos enseñarlos, entonces nos frustra de repente y eso puede hacer que tengamos los confrontamientos con los niños, ¿no? entonces nosotros en casa hemos optado por no confrontarnos con los temas de la escuela en casa sino que también las tareas como las piden pues no, no, creemos que no es nuestra responsabilidad, digo, hemos intentado todos los días hacer las tareas pero la yo lo pongo perfectamente como si fueran los maestros. Por supuesto, por supuesto. Alex, pues alguna recomendación final para no matarnos entre la familia, para estar tranquilos. Recomendaciones, diálogo, recomendaciones también utilizar ahora todas estas herramientas que tenemos para hacer videollamadas ahora ha resultado que muchas familias están mucho más cercanas porque están utilizando todas estas plataformas donde pueden estar muchas personas conectadas al mismo tiempo los amigos también de la secundaria de la primaria de la prepa, ¿no? Entonces en realidad ha sido una situación en la que estamos aislados pero también hemos podido estar como más juntos, ¿no? Pues yo creo que la recomendación es no aislarse buscar formas así de comunicarse con las demás personas y bueno, dentro de casa llevar esta rutina y sobre todo cuando tenemos niños pues es muy importante seguir teniendo su rutina se levanta una cierta hora donde limitamos los tiempos de pantalla lo más posible porque es algo bien complicado, ¿no? tú también estás obligando sabes qué hacer y pues recurres a las pantallas, ¿no? Entonces estar buscando actividades yo sé hacer algo pero tener una estructura, ¿no? decir vemos tenedas hasta ahora y en la noche nosotros cuando hacemos la pijamada, ¿no? durante el día buscamos actividades correcto, correcto, perfecto, perfecto, pues doctor Alejandro Gutiérrez ¿dónde te podemos encontrar? Me pueden encontrar de todos modos, perdón, todos los datos tuyos que me compartas los voy a poner en la descripción del video para que cualquiera pueda meterse pero si quieres dilos también. Ah, muy bien, mira, en Facebook me buscan como psiquiatra, doctor Alejandro Gutiérrez de Velasco mi página de internet en la clínica es www.encephalic.com con K en Instagram igual me encuentran bueno, hay como encephalic correcto en los principales canales encephalic, perdón, es E-N-C-E-F-A-L-I-K encephalic con C y con K al final, ¿correcto? Sí excelente, perfecto, pues Alex muchísimas gracias ¿algo más que nos quieras comentar? Voy a seguir compartiendo muchas cosas de todo lo que platicamos digo igual ahí en Facebook como que los puntos uno por uno técnicas de relajación también algunas cosas que me gustaría compartirles todos estos días pues contribuyendo a entre todos ayudarnos ¿no? Claro, claro, correcto. Igual en esta modalidad de videollamadas pues ahí estoy para asesorías y demás que se puedan compartimos tus redes para seguir recibiendo toda la información de ti también para que te contacten en estas videollamadas y también luego te invitamos otra vez para que nos des una actualización de si ya enloqueciste si ya enloquecí yo qué hacemos ahora que enloquecimos etcétera entonces muchísimas gracias Alex el doctor Alejandro Gutiérrez de Velasco médico psiquiatra y director médico y director de operaciones de la clínica encefálica entonces con eso terminamos esta entrevista muchísimas gracias encantado Marco saludos a todos cuídense gracias Alex gracias